Canción dedicada y hecha en parte para y por José Miguel Laverne Días normales cuando estoy sano Nunca recuerdo como es el bienestar Todo lo malo viene en mi mente Cuando me siento no pongo a pensar No todos los días me pongo a dar gracias No todos los días me pongo a pensar Si prefiero enfermarme yo antes Que ver muerto alguien más Un malestar corporal Fija mi mente y me hace olvidar Aquellos días donde solo hablar Era difícil pero dentro de lo normal Hoy presento una hemorragia cerebral ¿Quién me hace de a poco cegarme a lo demás? No nos pregunten si aún estamos vivos Si de otras cosas queremos hablar Todo ese tiempo que gasté Cada momento que perdí Ya no sabré Si comieron de mi plato alguna vez No se falta saber La historia Mis secretos Se mueven En la espera Se va a pasar En la historia Todo ese tiempo Que gasté Cada momento Que perdí Ya no sabré Si comieron De mi plato alguna vez Todo ese tiempo Que gasté En la historia Cada momento Que perdí Ya no sabré Si comieron De mi plato alguna vez No sabré No sabré Que perdí No sabré No sabré No sabré No sabré ¡Gracias!